Música Primero que nada, muchas gracias. Gracias, Antec, por recibirme, a la Cátedra Reyes, por traerme aquí. María, mil gracias, es para mí muy extraño. No voy a usar la palabra conmovedor, porque la palabra conmovedor es demasiado ancha, es siempre un saco que queda grande. Pero en este caso yo sentiría que ese saco que queda grande me queda bien, porque me enseñaste la dedicatoria y vi 1991, y era mi letra, y era mi letra y era la primera edición de antes, me trajiste tiempo atrás y José Agustín, aquel José Agustín de hace 21 años, qué bárbaro, qué conversador maravilloso. El apetito insaciable de José Emilio Pacheco, se sienta a la mesa y no para de comer. Yo tampoco, pero yo porque como muy despacito, él no, él come todo, y como yo como muy despacito, si toco en la mesa de al lado, pues también se come mi plato, porque yo como muy despacito. Y bueno, y su conversación, y su erudición, y su sabiduría, bueno, y María Luisa Puga, a quien conocí de muy joven autora, a quien admiré y admiro, es una novelista impecable, y a quien se llevó la vida demasiado pronto, y demasiado mal, con una enfermedad horrible. Entonces, pues sí, me ha conmovido, me tengo que poner ese saco incómodo, ese saco áspero y grande que trae la palabra puesta. Antes es una novela que escribí, escribí antes de antes, todos llegamos, vamos a empezar así, todos llegamos a nuestra historia, no en la primera frase, todos arribamos a nuestra propia vida, a nuestra, con una trama, una historia comenzada mucho antes. Esto lo saben los grandes escritores, lo saben los grandes pensadores, y lo sabe cualquier persona con sentido común. Todos tenemos padres, abuelos, presentes, ausentes, vivos o muertos, traidores de nuestra propia vida, o nosotros traidores de la de ellos, pero llegamos, no frente a un punto final, sino que llegamos ante una historia que ha comenzado antes. La delicia del novelista es saber que va a fingir algo que es muy cierto, y es el deseo de todos nosotros de que nuestra historia sea nuestra desde la primera hasta la última. O sea, el deseo de todo ser humano es que esa vida, ese tesoro único e irreemplazable que es la vida, esa cosa milagrosa que es la vida, y esa cosa misteriosa, ese milagro único que es la vida de cada, diferente para cada uno de nosotros, mucho más diferente que las diferentes huellas dactilares, mucho más diferente que la pupila que nos distingue a todos. Esa vida única, quisiéramos que fuera realmente nuestra desde el principio, y no la mezcla o el producto de tantas casualidades, de tantas herencias, decisiones, accidentes, costumbres, vicios, lo que sea, todo lo que nos antecede atrás. Todos quisiéramos que nuestra vida empezara tras un punto final, que nosotros empezáramos con la primera frase y termináramos. Bueno, los novelistas nos hacemos la ilusión con una novela, de que en la novela la historia va a tener su principio y su final. Vamos a contar la historia cumpliendo el deseo de cada uno de nosotros. O sea, vamos a acercarnos a Ana Karenina y empieza la historia completa de Ana Karenina, lo que a ella la hizo única, contada, ni siquiera sabemos quién es su mamá, ni siquiera sabemos quién es su papá, es ella. Vamos a ver, ella, su amor emponzoñado por Bronsky, su infidelidad a su marido, el abandono de su hijo, el nacimiento de la otra hija con la que no… Bueno, toda la historia completa. En el caso de antes, como la novela lo que iba a tratar era de la conciencia de una niña, la primera frase empieza aceptando que no contiene antes un punto final. Y ese no punto final que tiene la novela atrás, es porque su conciencia aún no está del todo firmada, formada, todavía no está completa. Entonces, la novela va a llegar al momento en que ella va a elaborar la propia idea de ella misma, de su propia historia, lo que ella es. Lo que ella es y vamos a ver qué hace, si puede hacer una vida de lo que ella es, de lo que ella quiere ser, de lo que ella ha heredado, lo que ella ha capturado, o si ella va a quedarse sin posibilidad de construir su propia historia. Digamos, de eso es lo que hay un poco en el trasfondo atrás. Yo de niña siempre fui insomne, hasta donde tengo memoria, no tuve nunca una noche completa. Mi imagen de mí misma en mi infancia, o mis recuerdos de las noches de mi infancia, es que suplicaba a mis papás que me dejaran acostarme en la cama con ellos, petición denegada, siempre. No me dejaban dormir en la cama con ellos. Después, jalaba yo un tapetito que tenían a la entrada, al pie de su cama, al lado de mi mamá y me dormía ahí, no me dejaban estar ahí, me echaban del tapetito. Me pasaba a la cama de mis hermanas. Mi hermana mayor se hacía pipi y era una experiencia muy fea. Ustedes se pueden imaginar, horrible. Mi siguiente hermana no le gustaba dormir, bueno, tampoco a mi hermana mayor. El caso es que la sobornaba por parte de mi domingo para que me dejaran dormir con ellas, porque yo no quería pasar la noche sola. Tenía miedo, tenía miedo y era insomnio, me daba miedo la oscuridad, me daban miedo los ruidos que había alrededor. Y esto nunca lo olvidé, nunca olvidé ese temor. Nunca lo olvidé y hasta hace muy poco lo vencí. En realidad, yo seguí siendo un adulto que tenía ese miedo nocturno. El insomnio no lo he vencido, sigo siendo insomne, sigo pasando partes de las noches afuera del territorio del sueño. Pero atrapada por el territorio del sueño. Entonces, la novela trata, también reproduce esos miedos y trata de entender de qué demonios tenía miedo esa niña. ¿Qué era eso que ella no podía digerir? ¿Qué era lo que a ella no le permitía dormir, imaginar, respirar? Sentirse a gusto con ella misma, estar en calma. Entonces, reproduzco en esta niña, en esta niña a la que condené a no tener nombre, el peor castigo que le pueden hacer a uno, el peor castigo es no tener nombre. Para entrar a ese secreto que somos nosotros mismos. No tiene nombre esta niña. Y esta niña sin nombre encarna lo que yo creo que es lo que me daba miedo a mí de niña. Lo que había en mi educación, lo que había en mi entorno, que me daba horror. No es mi vida, para nada. Mis papás eran súper mochos, yo iba a misa diario en las mañanas, por largos periodos. En mi casa se hacía misa los domingos después, venía el cura y hacía misa. Fuimos a una familia misionera, mi papá nos leía la Biblia. Después, se aburría de la Biblia, él no lo decía y nos leía cosas para mis ojos un poco más interesantes. Nos leía poemas, nos leía, me leyó el Quijote en las noches. Nos leía en las noches, era un padre muy presente. Y rezábamos muchos y éramos muchísimos niños. No es el mundo que aparece en antes. En antes capturo las razones del miedo, lo que yo creo que eran las razones del miedo, lo que no me permitía ser mi propio yo, lo que no me dejaba respirar en calma, lo que no me dejaba tocar esa cuerdita rara y a veces escasa en la vida, que es la felicidad. La felicidad que da serenidad, que da tranquilidad y que nos trae dos cosas. La posibilidad de dormir en calma y la posibilidad de contar historias. Yo ya aprendí. Sí sé dormir en calma entre pedazo y pedazo de sueño y me encanta contar historias. Y en contar historias hay una dicha enorme. ¿Por qué hay tanta dicha? Pues por lo que les dije al principio, porque la novela captura la vida como si tuviera un principio y un final. Y por lo tanto, un sentido. Y al mostrarnos un sentido, nos ilumina, ilumina esa cosa que somos nosotros, la vida humana, cada uno de nosotros diferente y distinto. Bien, la otra cosa, bueno, quisiera también preguntarte, a mí me llama mucho la atención, como dije ahorita al principio, que hay muy pocas niñas en la literatura universal y en la mexicana, por supuesto, y además que hay pocas novelas de iniciación o con este tema, de niñas. Entonces, no sé si quisieras hablar un poco sobre eso, si encuentras… ¿Qué era lo que tú querías decir o en qué se diferencia la niñez de una niña, de un niño? No la escribí ni con una consigna, ni con un deseo de que fuese una novela útil. La escribí porque yo necesitaba contar esa historia, yo necesitaba hablar de esa oscuridad, yo necesitaba contar ese cuento de fantasmas. Era para mí una… fue una cosa imperiosa. Yo había terminado mi primer novela, la tenía guardada en mi cajón, no la quería publicar porque yo era poeta y ya había publicado poesía y ya habían salido reseñas y resultaba que era yo bien vista como poeta. Y yo entendía con toda claridad que el oficio de poeta no permite la duplicidad, que yo iba a perder mis bonos y mi respetabilidad de poeta por empezar a publicar poemas. Entonces, escribí Mejor Desaparece y lo guardé en un cajón nueve años, pensando que era un pecado, que era una especie de vómito, de furia y de ira y que ahí se iba a quedar, y que ahí se iba a quedar. Y después, escribí antes porque no pude resistir la necesidad y el deseo y también el placer y el dolor de contar esta historia. Y la escribí necesitada de ella y ya cuando terminé el primer borrador, bueno, ya era una novela antes, me vi a mí misma y dije, pues ni modo, o sea, también eres novelista. Entonces, publiqué primero Mejor Desaparece y cuando estábamos en las entrevistas y en la ronda, Ricardo Rocha, en aquel entonces que tenía un programa en las noches para gente grande, se llamaba, me invitó, me hizo el regalo porque yo era pues una jovencita, una chamaca y me invitó a un diálogo con él y él era un periodista, es un periodista muy entrenado y tuvimos un diálogo él y yo sobre Mejor Desaparece y los poemas que había publicado entonces y ahí yo platiqué que tenía antes guardado en mi cajón y el programa lo vio Octavio Paz y Octavio Paz le pidió a su editor, que entonces era Aurelio Aciain, que me llamara y me pidiera la novela para su casa editorial, cosa que hice, por supuesto, previo otras más correcciones. Me dio mucha alegría, me recibía en una casa mayor, que es la casa de la tradición literaria mexicana, una casa rica, llena de excepciones y cuya madre es una mujer excepcional, madre y padre. La primera o el primero de la literatura mexicana es Juana de Asbaje, a quien insisten en seguir colgándole el sor del hábito. Ella no hubiera querido ser sor, ella lo que quería era no ser señora y no quería, quería dedicarse a escribir y se dio cuenta que siendo, estando en el convento, iba a poder tener tiempo y privacidad y la libertad de no tener otros deberes, porque, y aquí es también un poco la paradoja de lo que es la literatura, porque ella tenía quien le cumpliera sus deberes del convento, entró al convento con una esclava de su misma edad, de su mismo nombre, una afromexicana, Juana. Entraron las dos juntas y Juana le hacía primero los primeros deberes que le tocaban y después cuando le imponían más deberes, no problem, ella era súper buena administradora y compró una segunda esclava y una tercera esclava y ellas iban a rezar por ella y ellas iban a las juntas comunitarias por ella y ellas cuando le tocaba barrer el patio, lo hacían ellas, mientras nuestra Juana de Asbaje, muy sin susor, escribía y ella nos cuenta algo de su vida de niña. Ella la primera, la primera, la que le dio voz a la literatura mexicana, a la literatura novohispana y no solamente eso, la que nos describió y nos inventó, porque en la literatura se inventan las nociones de qué somos como nacionalidad, qué somos cuando amamos, que antes se inventaba todo en la literatura, ahora el cine nos gana mucho ese territorio, ahora en el cine se forja el canon privado, la idea de qué es un gringo, qué es un mexicano, qué es un francés, ahora el cine ha tomado el papel que antes tomaba exclusivamente la literatura. En la literatura de Juana de Asbaje, encontramos la descripción de la mejor manera de ser mexicanos, lo que de veras nos da orgullo ser mexicanos y es que tenemos todas estas raíces. Lo dice ella con toda claridad, que no estamos en el centro de la tierra, no estamos donde los rayos del sol llegan viscosos, estamos donde somos capaces de ver alrededor y tenemos nuestras raíces, de esto escribe, tiene los poemas negristas, los poemas negritos que les llama ella, tiene los poemas, los tocolines, los poemas índios, tiene evidentemente los poemas que heredan la tradición castellana, castiza, europea y está todo el tiempo en diálogo con las otras naciones, siempre hablando de cómo México, al haber perdido el centro, esta idea soberbia que tenían los nahuas de que ellos eran el ombligo del universo y que ahora tienen los neoyorquinos, por cierto, ellos creen que son el centro del universo, al haberla perdido, creció, adquirió su gran riqueza, que es saber lo que hay alrededor, nutrirse de eso y contar con sus múltiples orígenes. Entonces, Juan al hacer esto, bueno, la primera, y nos habla de ella cómo se impedía comer queso, se impedía comer queso porque le habían dicho que el queso hacía a la gente pensar, daba menos posibilidad de pensar y no quería, quería tener la cabeza completamente limpia, quería memorizar, aprender, escribir. Este apetito de niño se describe ella de niña. Entonces, creo que la madre empezó. Ya después, pues siempre hay muchos perros que se andan comiendo lo mejor del país, también es parte nuestra y nos olvidamos mucho de estas riquezas, de las grandes escritoras que han por ahí brincado en México en diferentes momentos. Yo hay una inglesa a la que admiro mucho que habla de niñas, la admiro porque tuvo una infancia, una infancia muy difícil, como lo fue la mía a partir de un momento, y es C.D. Compton Burnett. Y ella en sus novelas siempre recurre a la misma trama, tiene una madrastra, unos niños maltratados, y lo vuelve a contar, lo vuelve a contar y lo vuelve a contar, mientras lo que estamos viendo es, pues sí, el crecimiento de estas niñas, de estas niñas feraces y feroces, que yo describo también en antes. Bueno, también el tema de la identidad es muy importante para ti, lo que decías de Juana de Azbaje, etcétera, también se ve en la formación de la identidad en esta niña, cómo se va formando a sí misma. Sí, 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 sí. Yo me siento un poco extraña hablando de antes, voy a decir la verdad. Me siento un poco extraño porque soy una novelista, en realidad soy más gitana, sí es cierto que tengo mi casa, que mi casa es la literatura mexicana, la literatura latinoamericana, la literatura nuestra, que es muy peculiar, muy especial, esa que empezó Juana de Azbaje. Pero es cierto también que yo tengo un instinto gitano, tengo un instinto gitano y siempre voy mudando de casa, entonces esa es, digamos, mi casa mayor o mi raíz, pero mi raíz es portátil y mi casa también. Entonces, de antes brinqué a la siguiente novela, de 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 la siguiente novela. Entonces, volteo a ver antes y digo, ¿soy yo? Yo soy Texas. Texas es mi última novela. Y todas mis obsesiones siento que están en Texas, lo que me obsesiona son los apaches, me obsesionan los apaches, me obsesionan los ciboleros, me obsesionan. Y sí, es verdad, hago un esfuerzo hacia atrás y digo, sí hubo un momento en que todo mi imaginario, todo estaba en antes. Así como tú te preguntas, ¿cuánto hay de mí en esa niña? Yo me pregunto cuánto hay de mí en ella. Sí, toda la obra tiene las mismas obsesiones, la misma lengua, la misma autora, pero la autora soy un alma en fuga, yo soy un alma en fuga, soy una gitana, soy una pirata, soy una pirata a ver qué asalto siguiente y qué historia nueva voy a contarles, qué historia siguiente voy a platicar. No sé si alguien hay aquí en el público que quiera hacer alguna pregunta antes de continuar. No sé si… ¿Alguien levantó la mano? Sí. ¿Hay micrófonos, Ana? Ahí van, ahí van. Ahí van, ahí van. ¿Tienen la pregunta? Bueno, tenía la duda de qué era para ti la creatividad, porque en algún punto de la historia mencionaste que si tú fueras creativa y que en algún punto dejaste de soñar. Entonces me preguntaba qué es para ti la creatividad si no es escribir un libro, si no es contar historias de una manera. ¿Usa la palabra creatividad, el personaje? Qué peculiar. Digo qué peculiar porque es una palabra que yo me tengo prohibida. hoy donde una vez más se ve que ya llovió. Tengo 58 años. Creatividad, pues evidentemente, mira, yo creo que también ya lo he repensado mucho ahora que me traes el tema. Muchas gracias por traerme el tema, porque la imaginación que es lo que existe y le da fuerza a la creatividad es un bien muy preciado que uno tiene que todo el tiempo cultivar y sin imaginación, sin creatividad, no se comprenden las cosas más simples y por lo tanto, por no comprenderse las cosas más simples o las cosas más complejas, la vida se vuelve aburrida y cuando la vida se vuelve aburrida, cosa que aquí entre nos, yo no creo en los pecados, pero en ese sí. Considerar que la vida es aburrida, ese sí, que es un pecado mayor, porque la vida es súper divertida y además hay demasiado en la vida, hay demasiado por coerirle, pero uno desentraña todas las riquezas de la vida real porque entrena su músculo imaginario o entrena su creatividad y cómo entrena uno esa creatividad, esa creatividad claro que sirve, también puede servir para escribir un libro, escribir un poema, hacer un buen guisado, inventarse una prenda de vestir única, crear un semáforo, yo no sé quién inventó los semáforos, pero la verdad, qué bien, inventar un semáforo, crear un metro subterráneo, inventar el foco, el foco, etcétera, o sea, todo eso es que no hay ser humano sin creatividad, sin imaginación y sirve, insisto, no solamente para alterar los objetos, crear objetos nuevos, crear técnicas, crear esto donde vivimos porque solo vivimos en un mundo creado por la imaginación, esos somos los humanos, sale uno a la calle y lo primero que uno ve es Mr. Semáforo, después uno ve Mr. Asfalto, después uno ve Mr. Casa, o sea, todo es hecho por un alguien, dije Mr. y no me dices y me vi muy mal, porque también las mujeres han hecho muchas cosas en nuestra historia y muy importantes y muchas veces sus señores esposos se las han virlado y han dicho que son ellos y han sido ellas, eso era muy frecuente antes, todavía lo sigue siendo, yo me sé de algunas pero no vamos a hablar de eso. Y sin creatividad no se puede tener capacidad de inventar sin imaginación no se tiene creatividad, sin creatividad no se puede inventar pero sin invención en la vida cotidiana las cosas son aburridas y no hacen sentido, ay, qué aburrición, pues sí, ponte la pila, ¿cómo se pone uno la pila? Leyendo, leyendo se pone uno la pila, tiene uno que entrenar ese músculo imaginario para que la curiosidad esté siempre viva, la curiosidad y entonces, por lo tanto, la capacidad de aprender nuevas cosas, descubrir nuevas cosas, repetir las cosas ya hechas pero con placer y entendiendo todo lo que hay atrás de ellas, comprendiendo todo lo que hay atrás de ellas, sin creatividad estamos muertos, muertos a la verdadera vida y entonces, nos creemos la más grande mentira de nuestra época que es como la tradición filosófica del humanismo ha muerto, la más grande mentira de nuestra época es que somos desechables, por lo tanto, que sólo podemos, tenemos valor si somos útiles y si nos podemos defender de que no otro nos haga pinole, no, la vida humana es irreemplazable cada una de nuestras vidas y esto, por eso es que es tan fundamental la, cultivar la imaginación, cultivar la creatividad, la vida requiere reinventarse a cada segundo y sólo, no para inventar necesariamente algo nuevo, sino para encontrarle el chiste o los chistes que son muchos, está llena de cosas, está llena de maravilla, llena de maravilla y no hay nada, para mí, yo a mis 58 años pienso que hay algo que me enriquece y que hay algo que me roba, que me quita y que yo tengo que luchar para volver a abastecer y lo dividiría en el imaginario y el trabajo y pensaría, el imaginario es leer, el trabajo es escribir. Entonces, yo tengo que estar alimentando estas dos, claro que el trabajo también trae muchos placeres consigo, inmensos placeres a la hora de trabajarlo, pero si no lo alimento así, si no lo alimento, entonces no hay nuevo mundo, no hay nuevos mundos y tenemos un nuevo mundo en cada instante, un nuevo mundo, un mundo formidable. La vida es una sustancia psicotrópica, si uno tiene la imaginación puesta a andar, entonces tiene y tiene y vuelve a tener, porque todos contamos con un arma que ya la traemos puesta aunque no queramos y es la lengua y esa cosa extrañísima que es la lengua, que es gramática, palabras, esto, todos y eso es nuestra herramienta elemental, pero para poder advertir que la tenemos, pues tenemos que entrenar el imaginario y cómo vamos a entrenar el imaginario, yo creo que con la literatura también sirve mucho la música, también sirve mucho el cine, el buen cine y también sirve la danza y por lo tanto también sirve bailar, también sirve escribir, también sirve, bueno y claro y el gran, la joya de la corona que es el amor, pero para amar de verdad es una herencia milenaria enamorarse y esto es algo que también se aprendió a hacer que fuimos creando generación tras generación en la literatura, que es diferente que nada más tener hijos para que sobreviva a la especie, ese es otro asunto, no le hace falta a la especie más hijos, lo que la especie requiere es de amor, de imaginación, de creatividad. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Buenos días, buenos días. Mi pregunta es, en el libro la niña, la protagonista siempre llama a su mamá por su nombre, por su nombre de pila, nunca le dice, mamá dice que no tiene esa palabra, que no puede pronunciarla, ¿por qué esta niña no puede llamar a su mamá, mamá, por qué le tiene que decir Esther, o sea, por qué le llama por su nombre en el libro de antes? Es una pregunta muy importante y es una pregunta en la que yo tardé en darme cuenta, tardé en darme cuenta que ese personaje sufría de eso precisamente, que su enfermedad es lo que los psicoanalistas llaman ausencia de piel, ese contacto entre la madre y el hijo o la hija que que es directo y afectuoso y que evidentemente se crea y se hace. Hay mucha gente que no tiene madre en el peor de los sentidos y en el mejor de los sentidos. Que no tiene madre por lo tanto no tiene responsabilidad, no tiene sentido de sí mismo o vive en la total y absoluta ansiedad. Este personaje vive en la total y absoluta ansiedad porque no tiene madre, porque su madre y ella nunca, la madre nunca la tocó literalmente. Claro que tocar no quiere decir solo necesariamente ponerle las manos en la cabecita, sino la tocó, hizo ese nexo y eso lo hace una madre. El trabajo de mamá es un trabajo muy importante, también el de abuela, ahorita hablamos de eso, pero el trabajo de mamá es, yo soy abuela, medio desobligada, pero de eso también vamos a hablar, me veo muy mal, pero ya me voy a empezar a ver mejor. El trabajo de la mamá hace ese nexo y ese nexo es lo que al hijo le da el vigor psicológico y el vigor para elaborar su imaginario y es un trabajo del verdadero y honesto click. Esta teoría hay quienes no la creen tanto, hay quienes creen que la maternidad como la conocemos, click, es un invento del siglo XIX y que antes las mamás tenían a los hijos y lo más rápido que podían, si tenían con qué pagar, era depositarlos en quienquiera se los cuidase porque no había el culto a la maternidad, que no había esta idea de que la madre era un ser tan importante. Yo no lo creo y creo que desde culturas ancestrales la idea de la madre ha jugado también la madre como devoradora o la madre como la que a uno le da sentido, ha jugado un papel especial. Entonces, evidentemente el meollo psicológico del problema es de ese personaje que en las noches no puede dormir y que tiene ansiedad noche y día es su ausencia de madre. Muchas gracias. Usted usa mucho el miedo para darnos un contexto en la historia. ¿El qué? ¿El qué? ¿Perdón? Usted usa mucho la palabra el miedo, el contexto del miedo en la historia. ¿Qué tan importante es para usted el miedo a la hora de escribir sus novelas o si aplica mucho ese contexto de miedo que hay en la historia en su vida cotidiana? Le voy a contestar de una manera muy poco romántica. Ahora, como novelista, no me obsesiona y no me preocupa el miedo, me preocupa el dinero. No el dinero personal, sino el dinero como tema en las novelas. Y, en realidad, el dinero, también el miedo lo hace. El miedo ha sido obsesión de algún tipo de escritores y lo fue para mí en esta novela y en mi novela anterior, mejor desaparece. Pero ahora no me interesa, me interesa mucho más el poderoso caballero don dinero, como decían que decía Quevedo, que condiciona a los personajes, que condena partes de las historias y pienso mucho en los clásicos. Bueno, ¿qué sería estandar si le sacáramos el factor dinero? No, sus personajes no reaccionarían como reaccionan. Ya volviendo otra vez a Ana Karenina, de quien hablaba, pues Ana Karenina, el dinero es fundamental. Todo hubiera sido diferente si ella hubiera tenido su propio capital y no hubiera vivido de Karenini después de Bronski y si su hermano no fuera pésimo, con las finanzas y si no tuvieran ellos… O sea, ahora mi obsesión es esa, es esa, ¿qué pasa con el dinero frente a los personajes y frente a los demás? No es que yo crea que el dinero es… En mi vida real no me obsesiona el dinero, pero me obsesiona como material para observar una historia muchísimo. es fundamental, no quiere decir esto que sea la obsesión de los personajes, sino que es lo que los mueve y en el caso de antes, miedo es la obsesión del personaje y es lo que mueve la historia, es la lógica de los objetos y de lo que está alrededor del personaje, miedo. pero ya vio usted ni modo, pero iba a contestar yo con la verdad. Muchas gracias. No hay de qué. Su libro menciona pues el dibujo que hace con la niña que le pone los clavitos, mi pregunta es ¿por qué hace ese dibujo en vez de hacer el dibujo de Servian? ¿Por qué le dedica todo el día que tiene por fin la oportunidad de entrar al estudio de su mamá? ¿Por qué hace este dibujo? Porque es su autorretrato, porque ella pintando quiere decir su propia verdad y ella no se siente bien representada como haciendo filantropía o haciéndole algún ser, siendo la esclava de Juana de Asbaje, no se siente bien en ese papel, ella el papel que sabe que le cuadra es el de esta niña o este niño atormentado con clavitos, totalmente atormentado con clavitos. ¿Hay un cuadro de Frida Kahlo? Claro, hay un cuadro de Frida Kahlo, pero mi inspiración, siempre escribo las novelas desde entonces, no me había dado cuenta entonces, ahora lo tengo muy claro, como cuando escribo una novela tanto me alimento de, leo mucho poesía cuando estoy escribiendo una novela, información que requiero para el tema, pero visuales, siempre estoy buscando pinturas, pinturas que me enseñen lo que yo veo entre tinieblas y en este caso encontré una reproducción de un mosaico mexicano del siglo XVI en una iglesia de Puebla que es un niño, un niño Dios, digamos un niñito, un bebé, me imagino que es un niño Dios porque qué está haciendo si no en la iglesia, que está todo lleno de clavitos, pintado, me impresionó muchísimo, por ahí tengo yo la reproducción, seguramente un artista, posiblemente un artista indio, no lo sé, y es una pintura muy peculiar con una fuerza única y la vi y en ese momento yo vi la novela, en esa pintura yo vi la novela, es tan peculiar y bueno, y la guardé y después no sabía siquiera si mi pintura iba a entrar en la novela, pero evidentemente entró, o sea, lo vi, esa pintura para mí fue reveladora de la historia que quería contar, este niño atormentado, adentro de un espacio ceremonial, porque antes hay algo de ceremonia, es el territorio de la muerte, que tiene algo ceremonial, si no es ceremonial, no existe, no lo podemos ver. Gracias. ¿Por qué se titula antes? ¿Cuál es el propósito y la importancia de que se titule así? Y también, si a la hora de plasmar ese miedo de la infancia, hubo algún proceso reflexivo que hizo entender la razón de ese miedo de la infancia que tenía. Son dos preguntas, muchas gracias por las dos preguntas. La primera pregunta, yo me obsesiono con los títulos y siempre son para mí parte de la historia. Esta tenía que llamarse antes porque ocurría, ella, la voz va a contar lo que ella tuvo antes, era el título. Siempre es un ligero, o era, ahora ya no me, un ligero conflicto con los editores que piensan que mis títulos se van por las ramas. ¿Por qué no ponerle un título que más específicamente explicara de qué va a tratar, que le fuera comprensible al lector? Pero yo requería una palabra y requería, tenía que ser antes, era casi, para mí como, era como una verdad poética, una verdad que es difícil para mí explicarte, pero que yo no podía quitar. yo no le iba a cambiar el título, se llama antes y quedó antes y era porque correspondía al anhelo de esta niña de, para ella no hay más que un antes, solo puede haber un antes puesto que está atrapada en un espacio sin tiempo, entonces antes. Era inevitable, esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos, parte de la dicha de escribir novelas y de leer novelas, es que uno deja, sí, confronta sus propias obsesiones o sus propias preocupaciones y después los personajes son más importantes que uno. Entonces, yo le di vida o muerte a esta personaje y ya después me olvidé de mí. por completamente. Claro que la fragué y la hice con mis miedos y mis temores, pero después me dejó de atormentar, no me preocupó, yo me olvidé, pero por completo. En alguna otra ronda, he estado en psicoanálisis muchas veces y en alguna otra ronda que estuve en psicoanálisis hablé de esta ausencia de madre, de esta ausencia de mamá, de esta ausencia de piel y lo analicé mucho adentro de mí, diferente porque yo no soy ese personaje, pero fue como 12 años después de la escritura de la novela. Digamos que de mis neurosis, por ponértelo en esos términos, de mis neurosis, usé de mis neurosis para hacer la novela y esa es mi curación. Ya después que me importan mis neurosis, sí, las sigo teniendo y no me importan porque yo ya las usé, quedaron ahí y ya a la que sigue, voy a usar de otro lado de mis neurosis o de mis fuerzas o de mis debilidades o de lo que yo quiera trabajar, pero eso ya no me tiene completa y absolutamente sin cuidado, soy una gitana desalmada, eso ya quedó atrás. Sí. Carmen, decías hace unos momentos que actualmente eres la Carmen de Texas, yo quiero saber cómo es la Carmen de Texas y cómo llegaste a escribir Texas. Llegué a escribir Texas de pura casualidad, hoy voy a dar una conferencia contando largo cómo en realidad lo fui forjando, pero llegué de casualidad y por error, estaba buscando quién era alguien que yo había visto en la prensa y el nombre me guió a otra persona y el nombre me llamó la atención en primer lugar porque es el nombre de un primo mío, Juan de Pomoceno Cortina y de un hermano de mi abuela y de casualidad fui a dar con Juan de Pomoceno Cortina el Robin Hood de la frontera el héroe para los mexicanos de la frontera y el bandido para los americanos de la frontera según el New York Times de la época el Robin Hood de la frontera o el bandido pelirrojo dependiendo de la nota que hablara de él el caso es que me intrigó el personaje y pensé que iba a escribir de él una columna del periódico me gusta siempre ando cazando historias no sé pensar en abstracto me cuesta mucho trabajo armar algo en abstracto yo requiero pensar en trama contando una trama entonces me gustó y me gustó para para hablar me llamó la atención que nosotros en 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 Chilangolandia no supiéramos nada de él y que sea una persona tan importante en el valle del río Bravo eh tan importante para los chicanos todavía hoy que nosotros no tuviéramos olvidado entonces me para poder escribir lo que yo creía que iba a ser una columna eh me leí una pequeña biografía la biografía era muy eh muy intensa hecha por un fan pero estaba llena de gafes y hoyos entonces busqué en la biblioteca y había una biografía mucho más extensa y al leer la biografía de este alguien más extenso me dejó de interesar el personaje original y me empezó a interesar el lugar el lugar me empezó a interesar Texas y como me interesaba esa Texas de entonces eh me encontré con los vaqueros y entonces me interesaron los vaqueros y me interesó ese mundo donde las mujeres tampoco tenemos cabida el mundo de la vaquería y la vacada y entonces empecé a leer ahí y fue entré a un mundo maravilloso lleno de riquezas con una enorme cantidad de personajes mi el que me había llevado ahí se diluyó y entonces me pregunté pero como puede ser que yo no supiera nada de Texas y toda la bibliografía que yo iba encontrando era americana eh excepto eh Josefina Zoraida y el libro que hizo con Meyer el historiador pero no había no había o sea el capital de escrito sobre nuestra Texas eh era así y allá de aquel lado con una interpretación totalmente diferente entonces eh y tan 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 diferente empecé a entender el valor del vaquero el valor del vaquero imaginario para el mexicano decimolónico el mexicano del siglo XIX y de fines del XVIII este mexicano emprendedor de la Nueva Santander o de Querétaro o de Zacatecas que iba al norte a vencer a los salvajes que después por cierto me picaron son interesantísimos y hay de muy diferentes eh a vencer a los apaches o comanches eh estos términos que engloban a a muy diferentes naciones y y qué importante era para México porque nos representaba como nosotros éramos los emprendedores nosotros éramos los que íbamos a llevar la cultura a los salvajes o íbamos a acabar con ellos nosotros éramos los que íbamos a crecer el territorio una idea de lo mexicano que no era el indio vencido por el español el indio que había tenido gloria que habíamos sido los dueños del mundo el ombligo del universo pero después ya había llegado la cruz y ahí habíamos caído entonces era tan importante para México que las primeras representaciones de Hidalgo nuestro padre de la patria está vestido como vaquero de la época cuando yo caí en la cuenta de eso y cuando empecé a ver westerns porque tenía yo que ver westerns y me di cuenta que esa idea del vaquero romántico de John Wayne y demás en realidad había sido había empezado siendo una forja mexicana y que para el americano se había vuelto tan fuerte y tan importante y cuando empecé a ver en los periódicos europeos de la época lo que quería decir Texas la tierra del futuro claro al desprenderse de España México tenía este territorio del norte que los franceses pensaron que iba a ser de ellos los alemanes creyeron que iba a ser de ellos los rusos entonces empezaron a llegar los inmigrantes era un botín maravilloso era un botín maravilloso y lo iba ganando México y lo iba ganando con mucha astucia con un muy buen ejército con muy buena administración los ranchos eran maravillosos y además la idea que creyeron que era genial y en teoría suena muy bien de vamos invitando también gringos les damos un poco de tierra les damos pie de vaca que nos firmen que son católicos porque este país se fundó un país donde la esclavitud está prohibida y donde se es católico paréntesis mío y ustedes me van a perdonar y si quieren me avientan piedras pero pienso que eran una virtud muy grande y un defecto enorme porque ese catolicismo era el catolicismo que llegaba no tengo nada en contra de religión pero que llegaba como un objeto de tenernos ahí abajo entonces ¿por qué íbamos a aceptar eso? teníamos que haber aceptado la pluralidad de religiones pero bueno esa ya es otra cosa hasta huichilo postli o lo que fuera fuera mejor pero pero esa ya digamos es mía pero lo de la la libertad del esclavo era muy importante no lo tenía el país del norte nosotros éramos el país del futuro los esclavos del norte huían para venir al sur y nosotros instantáneamente les dábamos les ayudábamos a escapar y les dábamos ciudadanía bueno y todo eso resulta que no está en nuestro imaginario popular ah no yo tenía que escribir Texas y así fue como empecé a escribir Texas por decirlo corto hoy en la noche lo diré más y viendo también como qué es lo que me daba fuerza para novela qué me qué me daba la carne entera para poder hacer una novela porque una novela pide mucho más que esto que estoy diciendo yo ahorita hola buenos días mi pregunta viene bueno a la novela de antes quisiera preguntarle cómo es que surgieron los símbolos así de la tortuga las piedritas blancas cómo surgieron cómo se le ocurrieron es que son demasiado como los ves a simple vista y es algo que tú piensas es como yo como pienso como lector es como que algo muy simple pero ves el análisis lo lees de nuevo lo comprendes y es de que wow de que tiene un sentido único que te das cuenta que sí cabe dentro de la situación pero cómo se le ocurrió cómo surgieron esos símbolos esa es mi pregunta salí de pesca a mis recuerdos de infancia salí a pescar y salí a pescar muchas cosas yo de niña llevaba diario pesqué muchas cosas de mis diarios pesqué muchas cosas de mis recuerdos después tiré esos diarios me da tanto coraje que burra ya no me cabía ni ay bueno ya de veras no tengo perdón empecé a saquear y muchas cosas las tuve que descartar no me no me servían para para una historia que requería su propia su propia coherencia digamos yo quería todo ahí y la historia no pedía ciertas cosas cuando uno está escribiendo una novela uno tiene la sensación de que descubre algo que ya estaba antes ahí y uno como escritor que se siente muy poderoso con la tinta y la pluma yo que todavía escribo con mi Montblanc y mis libretas pero ese poder no es tan grande porque ya estaba ahí y uno queda en el papel de deja a un lado la pluma y eres más como un arqueólogo que tienes nada más que ir quitando las cosas que le sobran a ese cuerpo que están alrededor la tierrita que lo cubre para que se vea entero entonces yo puse mucho que era de mi infancia pero a la hora de limpiar y de acomodar lo iba pidiendo la verdad poética de la historia lo iba pidiendo ella la trama la historia es un es una sensación casi le diría yo voy a irme un poco lejos pero no es demasiado lejos es casi mística es casi casi mística porque uno entiende que hay una verdad superior y que esa verdad no la hace uno solito yo solita en mi cama ahí escribiendo en la mañana sino que es una verdad que la hacemos todos todos este colectivo que trae la lengua que somos todos nosotros que estamos aquí todos los que tuvimos antes los que estuvieron antes todos como si hubiera una como si nuestros cerebros que son muy maleables por cierto tuvieran además una rebabita que nos uniesen a todos y como si el escritor trabajase con esa rebabita esa rebaba que va pero la rebaba de muchos y esa rebaba controla es algo maravilloso maravilloso cuando ella aprende la historia porque uno por supuesto tiene que estar luchando para llegar al momentito de la rebaba a ese instante tiene que estar luchando y haciendo correcciones y buscando otra voz no puede ser esta voz tiene que ser otra y hasta que prende me pasó con la novela Texas que yo la quería X escribí iba yo XXX llegué a la página 360 y no había rebaba era mi fantasía y de pronto la rebaba apareció me di cuenta que no iba por ahí adiós 360 y estaban limpias bonitas sí pero es que eso no levantaba eso no levantaba no tenía su propia verdad adiós y empecé con otro tono y con otro tono necesité todo el trabajo anterior para que apareciera esto que es como es muy extraño es maravilloso y uno lo lee cuando uno lee novelas que de verdad prenden lee que hay ahí tanto que uno de dónde salió ese tanto pues tenía que salir de esto de todos y del control del escritor de la combinación del escritor no sé si le supe contestar la pregunta hola buenos días en su libro usted menciona no soy más que un poquito de carne a quien los recuerdos le impiden pudrirse llenarse de gusanos y de moscas hasta acabarse esta frase me conmovió mucho y justo ahora que habla de los recuerdos que son los recuerdos para Carmen Bullosa o como los recuerdos influencian la literatura tanto mexicana o contemporánea muchas gracias por su pregunta los recuerdos son imprescindibles voy a contestársela de doble manera la primera manera es que es cierto que a ese personaje los recuerdos son lo único que no le dan la muerte total por eso puede hablar por las memorias porque no tiene presente no tiene un presente que le dé está en el más allá está muerta pero habla o sea está del otro lado y por estar del otro lado no tiene la posibilidad del presente y de que las cosas ocurran de que tome un tranvía y alguien se resbale algo que le vaya dando vida entonces lo único que tiene es ese arsenal de memorias a mi edad 58 los recuerdos son muy importantes pero también se empiezan a volver muy dolorosos y si no tuviera yo presente si no tuviera yo vida de hoy y nueva vida digamos cada día nuevo estaría yo más cerca con los gusanos le escribiría yo la frase al revés me comerían antes los gusanos o sea lo que me da vida la carga de recuerdos es maravillosa y tiene cosas muy dulces pero tiene cosas como puedo repararme voy a sonarles muy cursi a todos ustedes porque ustedes son muy jóvenes por suerte disfruten mucho la vida y es muy larga y muy ancha y hay que cultivarla hay que cultivar el jardín de la vida para que todo haga sentido y no puede abandonarla uno nunca y hay que cultivarla con la imaginación activa ¿cómo puede ser? o sea tengo 58 años yo tuve dos bebés maravillosos ¿cómo puedo repararme de esa pérdida? si son dos adultos sensacionales pero yo ya no tengo mis bebés si yo me paso nada más mirando mi pasado mis bebés que tuve mis hermanas con las que yo jugaba de niña aquel papá que tuve o sea si me la paso contemplando nada más mis recuerdos me comen los gusanos me comen los gusanos me comen las hormigas y me comen la tristeza entonces yo todo eso lo cargo y cierto es mi capital pero ya me suenan diferente a los 58 tengo una una sensación absoluta de que el tiempo si se va antes yo creía que el tiempo era eterno el tiempo si se va entonces lo que impide que me coman los gusanos que me lleve patatús que me vaya con los pies por delante es lo que yo tenga en el presente lo que yo voy haciendo a diario eso es lo que me da y eso entonces levanta toda la carga de melancolía y levanta la carga de melancolía y se me vuelve mi manto de reina mi manto de reina es haber tenido mis dos hijos preciosos haber vivido esos años maravillosos con su papá mi manto de reina fue el teatro que tuve con él las obras del teatro que hicimos juntos con la jesús como fue de divertido eso es manto de reina si tengo presente que impida que no me coman no sé si fui clara gracias bueno yo quería hacer una pregunta muy puntual en cuanto a la novela de antes sobre lo que significan realmente los pasos porque o sea la protagonista no es la única que los escucha hay otros personajes femeninos que son acosados por estos pasos y unos terminan con un destino muy trágico y otra como de Quebec que los ignora o los supera de cierta manera entonces si no son un demonio personal de la protagonista que son realmente si yo le tuviera la respuesta con dos palabras la novela hubiera sido otra y hubiera contenido las dos palabras son lo que son y a ella al final se la van a llevar son la imposibilidad de crecer en ese mundo que la asfixia son la imposibilidad de volverse mujer y adulta saber que ahí ella no cabe y que es un mundo duro que ella no consigue moldear y hay otras como ella ahora la mamá muere entonces también simbólicamente se podría leer como va a ser la muerte de esta fase de vida con la mamá que no la toca y la entrada a una vida en que ella se acepta en su propia soledad también podría ser eso pero no le tengo una respuesta concreta por eso es una novela tan pues en una tradición de novela de fantasmas donde donde no sabemos quién es el fantasma donde no se termina por saber en cumbres borrascosas no se termina por saber del todo aunque haya uno pero y si eso no es en wiki collins igual o sea y más todavía en algunas de las novelas de nervo que después escribiría este verso fenomenal el fantasma soy yo cuando muere su amada a la que antes cuando estaba en vida la tuvo metía en un closet porque tenía un hijo y era soltera y le avergonzaba que bárbaro que poca entonces no le puedo contestar con un y no no saber contestarle no quiere decir imprecisión sino que responde a algo que no podemos tocar del todo ni atrapar del todo quiero decirle lo siguiente esos pasos están sueltos y es posible que hoy estén persiguiendo a otro ahí están no matamos esos pasos a lo mejor si yo los pudiera poner en dos palabras los mataríamos a lo mejor un día escribo una novela para curar esa neurosis por completo les pongo nombre y apellido y luego les hago un exorcismo y los vuelvo arenita Hola soy Carla siento que o veo que o percibo que o creo que el símbolo o arquetipo del salvaje ha sido importante en tu imaginario y quería preguntarte si sabes o más bien si es como una relación consciente tienes como una relación consciente con ese símbolo y como ha evolucionado ponle de antes de cuando escribías poesía ahora ese símbolo cuando era muy jovencita mis compañeras de la universidad o de la preparatoria hablaban de cuántos hijos iban a tener de qué coches iban a comprar dónde querían su casa y quién querían que fuese su marido y yo no tenía ningún interés ni en el marido ni en el coche ni en los hijos yo no quería una vida doméstica yo quería una vida afuera diferente y yo sola fui llamando a esa vida la vida de una salvaja no salvaje sino en femenino y de ahí ese poemario La Salvaja de ahí también mi primera obra de teatro que dirigió Julio Castillo en 1980 estrenamos que se llamaba Vacío con una tesis que yo después deseché que era que un artista una escritora no podía tener hijos porque necesitaba trabajar con toda su privacidad para ella misma era la última hora de vida de Silvia Plath y La Salvaja fue siempre para mí una obsesión y después fui creciéndola digamos la fui extendiendo hacia qué es lo que Europa veía en lo salvaje bueno escribí una obra de brujas de salvajes fui a brujas cocinar hombres se llama la obra eran dos brujas y un mundo de brujas que eran esos pasos que oían las niñas en esa obra de teatro se llevan a las dos personajes y una de las dos decide regresar pero era los salvajes allá las 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 brujas bueno me dio esta y y después claro con los piratas los salvajes y ahora hasta texas digamos lo es algo que para mí que he retomado muchas veces pero que empezó como una obsesión personal porque yo no quería casa y marido yo quería mundo y maridos bueno todavía tenemos tiempo para una pregunta más bueno buenos días con bueno mi pregunta es más con respecto a otra vez los símbolos pero específicamente con respecto a dos que son las piedritas y el ropero las piedritas son como una barrera que la protege de los sonidos y de lo que la asusta esa barrera como la encontró la encontró por la casualidad de que estuvieran acomodadas pero para usted que representan esas barreras como se presentan en su vida cotidiana y con respecto al ropero bueno el ropero que hace que los dibujos se vuelvan objetos reales que significa para usted también con respecto a su vida fíjese que es peculiar de las dos cosas he recibido regalos de lectores recibió una bolsa de piedritas blancas envuelta en una bolsa de terciopelo y recibí un pequeño ropero de un lector y las dos para mí son muy importantes porque ella crea un escudo alrededor esas son sus piedritas y lo crea con cosas materiales con cosas reales lo real la va a proteger del exterior pero es lo real que ella ha acomodado pienso que es una metáfora de la narrativa de la novela y en el caso del ropero pienso que también es una metáfora en la novela porque la novela resulta como un lugar cerrado en el que uno puede acomodar las cosas pero que van a salir con su propia vida entonces los dos elementos cuando los escribí no pensé voy a escribir una metáfora de la novela yo lo que requería es que eran los factores que pedía la historia pero a la distancia los leo como ambos son una metáfora de lo que la creatividad y la imaginación pueden hacer contra nuestros temores y también pueden hacer para darles vida para darles su propia vida eso 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 pensaría yo que lo que